No hagas fotos y todos los videos que había que enviar Y esta noche en mi mente, juguése a visitar Ya que no te consigo ¡Go! Esta frase ya no te esconde En qué cama nueva te esconde Y cómo se llama esta Esta la vida no esconde Tú dime dónde Esta la que ya no te esconde En qué cama nueva te esconde Y cómo se llama esta La vida es una Dime por qué voy Yo sé qué piensas Y cuando estás todo en la cama Como para no pensar Y no es algo Si tú te estás loco Loco tanto seguro No me amoco No sé tú Pero que tengo más que la calle Lo de nosotros ya no es normal Un día viene otro mal Que lo muertes no en tu piel ¿Cómo dice? Entonces Esta la que ya no es normal Dime por qué Y cómo se llama esta Dime por qué Dime por qué Tú dime por qué Gracias.